Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MyDeganPikiMonkey. Hoy vamos a preparar un desayuno súper para tus hijos. Este desayuno es muy nutritivo y muy delicioso. Los cereales que venden en las tiendas, que vienen en cajas, están llenos de azúcar, de colorantes también, pintura, y cosas que no son buenas para el organismo de tus hijos. Lo mejor que pueden desayunar tus hijos es algo fresco, hecho en casa. Y claro, fruta. Fruta es lo mejor que puede caer en el estómago a la hora de levantarse. Entonces, pues este desayuno es increíble, es muy, muy bueno. Los ingredientes que vamos a usar son muy fáciles. Es muy fácil de preparar. Es tan fácil como vaciar la caja sobre el plato con leche. Es muy fácil. Los ingredientes que vamos a usar son leche de almendra, semilla de chía, mora azul, pasas, fresas, nueces, y plátano. Vamos a mezclar la leche de almendra con la chía. Unas dos cucharadas de chía. Lo que va a hacer esto es que va a hidratar la chía. Ahora vamos a añadir la fresa. De preferencia, si la pueden conseguir orgánica, está bien. Y vamos a poner también la mora azul. Pueden poner incluso goji berries también. Ponemos ahora el plátano. las nueces. Pueden ser también picadas como les guste más. Ponemos las pasas. Y lo mezclamos bien. Y ya está. Queda realmente delicioso. Les va a encantar a sus hijos muchísimo. Y a ustedes también. Además de que es muy nutritivo. Muy saludable. Está delicioso. Espero que lo disfruten mucho. Y si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima. Bueno. J